¿Por qué sabes ese bitum? ¿Por qué tenés que ir para 5.35? Jefe, dejámonos todo el quesito, dejámonos hablarle a la mierda a esta, para que... Hablámonos otra vez. Snake camera from the floor drain in kitchen. Todos ustedes bloquearon el primero de la computadora. ¿Por qué está la linea? Sucia. ¿Está abajo el agua? ¿Era? No. 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 de agua. Coge agua de pancha. A la vez. Prende la otra vez 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 Prende la otra vez